Yo creo que las sensaciones son buenas, es verdad que estamos en pretemporada y ahora hay que analizar yo creo que menos el rendimiento individual y colectivo incluso, es más tema de acumular minutos, coger sensaciones, coger ritmo, que bueno, que analizar un poco el rendimiento de la plantilla es pronto, es cierto que cada vez se va acercando más una cita importante que es la previa de la Europa League, pero bueno, no hay que perder de vista que llevamos tres semanas entrenando y es pronto para sacar valoraciones, aún así con eso yo creo que la gente nueva más o menos va asimilando los conceptos que pide el míster y bueno, creo que eso es lo más importante, una vez que tengan eso claro, yo creo que con la parte física que también estamos trabajando, pues se empezará a notar la mejoría. Que bueno, para una previa que en este caso es tan importante, porque sí que depende mucho cómo afrontar una temporada en el caso de pasarla o de caer eliminados, pues sí que es cierto que si el rival es en teoría inferior o de una liga menor, por así decirlo, pues creo que será mejor para nosotros. Sí, sí que es cierto que ha habido movimientos, en un principio pues igual algunos pensaban que iba a haber menos salidas o más fichajes o menos, pero sí que es verdad que el vestuario pues ha cambiado, hay gente nueva y gente que está saliendo, bueno, eso es lo lógico al final en todas las temporadas, y más en un club que quiere tirar para arriba y hacer las cosas mejor, pues es lógico que se cambien piezas. Bueno, los nuevos yo creo que se están acoplando bien, en el caso de Vieto pues bueno, acaba de llegar, es un chaval muy joven, hay que tener paciencia y bueno, dejar un tiempo de adaptación que yo creo que será muy importante luego a la hora de que den un rendimiento realmente bueno. ¡Gracias!